Aquel que nos quiso solas, sin darnos jamás, la oportunidad. Sé que es tarde que la vida es un tren, que por estúpido he vuelto a perder. Y aquí en mi soledad enfrentaré a la verdad, la que odio más y me gusta saber. Dime, dime, dime si estoy loco, si no te di lo que un y te da otro. Si te hice daño solo ha sido culpa mía, te quiero, me muero. Dime, dime, dime si estoy loco, si mi castigo es venir aquí solo, en la inmensidad de las olas. Y yo me siento tan lejos, este frío es eterno bajo mi piel, a la madre voy a creer. Te imagino enamorada y feliz, pero el amor hoy se ríe de ti. Por una sola flor abandonaste un jardín, repleto de amapolas para ti. Dime, dime, dime si estoy loco, si no te di lo que un y te da otro. Si te hice daño solo ha sido culpa mía, te quiero, me muero. Dime, dime, dime si estoy loco, si mi castigo es venir aquí solo, en la inmensidad de las olas. Y yo me siento tan lejos, este frío es eterno bajo mi piel, tan amargo y cruel. Dime, 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 dime. Y mi castigo es verme aquí solo en la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos de frío